En el marco del Día Mundial contra la Tuberculosis, el Ministerio de Salud, con el respaldo de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, llevó a cabo una actividad magistral. El XII Congreso Nacional sobre la Tuberculosis se realizó con los objetivos de abordar de manera integral el manejo del diagnóstico y tratamiento y aumentar la concientización sobre los efectos de esta enfermedad. Parte del Congreso es hacer un llamado a que esta enfermedad, que sigue siendo un serio problema de salud pública, entre VIH y TB, son las enfermedades infecciosas que más muertes generan en el mundo. En general en las Américas se aporta el 27 a 1% de los nuevos casos cada año y en estos por 100 mil habitantes y en estos los países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Salvador, Panamá, generan el mayor aporte de casos. De todas maneras, lo importante, como se comentaba, es hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Es una enfermedad que no debe estigmatizar a ninguna persona, tiene tratamiento, es perfectamente curable. De acuerdo con las autoridades de salud, El Salvador se ha convertido en un referente mundial en el manejo de este diagnóstico. En aras del Congreso, decirle que El Salvador está reconocido por ser uno de los programas mejores en América Latina en el desarrollo de su proceso. Es un modelo, es un ejemplo para América Latina todo el trabajo que se realiza, tanto desde la promoción hasta la rehabilitación en aspectos de tuberculosis. Recordarles también que desde el 2013 somos centro de excelencia, ya llevamos cuatro años como centro de excelencia reconocidos en América Latina para el manejo de esta enfermedad. El viceministro detalló algunos de los logros más significativos que han alcanzado como Sistema Nacional de Salud. Nos habíamos propuesto como meta alcanzar el 90% de curación y éxito en el 2016 y hemos alcanzado el 93.9% de éxito, abarca el Ministerio de Salud, o sea el Sistema Integrado de Salud, incluyendo los centros penales. La tasa de mortalidad hospitalaria, nuestra meta era no sobrepasar el 1 por 100 mil habitantes, pensando en pediatría, pero hemos alcanzado 0.61, o sea que hemos cumplido la meta a pesar de que nosotros tenemos mayor búsqueda de casos y la hemos incrementado, sobre todo en poblaciones más vulnerables, o sea arriba del 38%. Según las autoridades nacionales, al año el Ministerio de Salud invierte 12 millones de dólares en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con tuberculosis. Por su parte, el representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud advirtió que uno de los principales obstáculos para los sistemas de salud de la región es el abandono del tratamiento. Hay algunos datos, por ejemplo, en el 2015 en las Américas se estimaron 7.700 casos de tuberculosis multiresistente, de estos el 59% fueron diagnosticados y sobre el 74.8% de estos enfermos reciben actualmente tratamiento eficaz. Luego, si sacamos el resumen de esto, de los 7.700 pacientes resistentes, 4.302 están sin tratamiento, entonces por eso es muy importante hacer un llamado colectivo a este tema que debe ser definitivamente intersectorial. En El Salvador, hasta el mes de diciembre del año 2016 se reportaron poco más de 3.000 casos de tuberculosis, de los que al menos 900 diagnósticos son de personas privadas de libertad. En total, el año pasado únicamente 45 personas fallecieron por esta enfermedad, lo que representa menos del 1% de los diagnósticos.